Este jueves los diputados y representantes del Poder Ejecutivo se reunieron para analizar las posibles soluciones a la situación de liquidez del gobierno, así como la temática del déficit fiscal. Los representantes del Ejecutivo, encabezados por el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro y el ministro de Hacienda y vicepresidente de la República, Elio Fallas, llegaron a la reunión con la propuesta de darle vía rápida al combo de proyectos presentado en la última reunión, además de insistir en que el proyecto de incentivo de inversión extranjera debe ser una prioridad. Hay muchas dudas por parte de algunos jefes de fracción y diputados que no son jefes de fracción sobre si sus fracciones van a participar o no de la posibilidad de darle una vía rápida a este texto. Recordemos que para eso se necesitan 38 votos y 38 votos siempre es una labor complicada en la Asamblea Legislativa, pero el Poder Ejecutivo no ve ni encuentra otra salida que no sea reuniendo esos 38, porque siempre hay diputados que han dicho que bloquearían las iniciativas, ya sea las de impuestos o las de gastos. Por su parte los diputados no guardaron su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo no solo en su contenido, sino también en el planteamiento de aplicarle un trámite abreviado. Lo que me parece que irrumpe lograr el acuerdo nacional es que el ministro, el gobierno establece que eso tiene que hacerse ya y en agosto. Agosto suena como que falta mucho, en la vida política de la Asamblea Legislativa para agosto faltan ocho días, o sea eso es lo que hay de sesiones, ocho días hábiles. En ocho días poder determinar un acuerdo, un consenso, vía rápida, para impuestos, para empleo público, para etc., es imposible. Sabiendo lo que nos queda de periodo, que estamos en medio de elecciones, lo que el gobierno debió haber hecho fue haber traído un proyecto mucho más concreto, tres, cuatro puntitos en el tema de ingresos, tres, cuatro puntitos en el tema de gasto, tres, cuatro puntitos en el tema de reactivación económica. No ser tan pretencioso y decir, bueno, vamos a darle aire a este gobierno en lo que queda y al gobierno que venga por los primeros dos años para que ese gobierno tenga chance de plantear una reforma fiscal. De momento queda en el aire la posibilidad de que sea el próximo jueves, cuando vuelvan a reunirse, eso sí, con la postura clara del gobierno de que este tema debe finalizarse antes del cierre del mes de agosto.